El Gobierno nega que se hayan congelado los fondos europeos para España. Tras la información publicada por Bloomberg este viernes sobre que España no ha logrado establecer un nuevo sistema de auditoría de los fondos y que por ello no podrá obtener fondos adicionales hasta que se alcance el hito, Hacienda ha respondido. Este ministerio ha negado que se hayan congelado los fondos y ha defendido que están aplicando sistemas de información y trazabilidad desde el primer momento, en colaboración con todas las administraciones. Pese a ello, el ministerio que encabeza María Jesús Montero ha reconocido que se trata de un proceso complejo, ya que la descentralización de la gestión de los fondos es un elemento que añade complejidad al proceso. Además ha asegurado que la Comisión Europea es conocedora de que España está trabajando en las mejoras de los sistemas de información y no duda que recibirá el tercer tramo de los fondos de 6.000 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Según ha señalado Hacienda, España está en plazo para solicitar el tercer desembolso de los fondos europeos, algo que aún no ha ocurrido pero que se prevé que suceda antes este fin de año.